Mallorca es tu casa. ¿Conoces los barrios con las playas más bonitas de Palma? Soy Francesco de Vivera Mallorca, estamos en la playa de Illetas y hoy os llevaré conmigo al barrio de Illetas y Cascatalá. ¡Vámonos! Hoy con Nappo Real Estate vamos a descubrir una zona que forma parte del municipio de Calviá, pero que está prácticamente pegada a Palma, tanto que se puede llegar fácilmente en autobús urbano. Aquí se encuentran las playas de Illetas y Cascatalá, dos de las playas más frecuentadas por los palmesanos. Pero en comparación con otras zonas de playa, esta zona es muy tranquila, residencial, con muchísimas villas hermosas y edificios que casi siempre tienen vistas al mar. Los principales servicios se encuentran en la cercana zona de Bendinat, donde también está el Golf de Bendinat. Un dato importante, aquí cerca se encuentran varias escuelas internacionales, porque en esta zona viven muchos alemanes, británicos y escandinavos. Un curiosidad que poca gente conoce, la hermosa playa de Illetas conserva dos edificios históricos muy importantes. Una antigua atalaya y el fuerte de Illetas, una antigua prisión militar. Hoy lamentablemente se encuentra en estado de deterioro, pero esta construcción ha sido declarada bien de interés cultural. Y aquí os dejamos la evaluación inmobiliaria de Nappo Real Estate para los barrios de Illetas y Cascatalá. ¿Te gustaría vivir en estos barrios? Deja un comentario y guarda este video, porque...